Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Ajedrez en Minutos, yo soy Rafa Miranda y se me ocurrió una idea, ya que, bueno de paso, vamos a, hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Ajedrez en Minutos, yo soy Rafa Miranda y se me ocurrió la siguiente idea, hacer una sección en la cual ustedes sean los que propongan los temas, ya sé que he prometido bastante y he cumplido poco, pero la idea básicamente es que por las redes o por los comentarios me manden temas específicos, entonces yo después al iniciar el video, sorteo, hago en una listita los temas que sugieren, con un numerito cada uno y con estas páginas que hacen sorteo, como estoy haciendo mi sorteo y al que le toca, de eso vamos a hacer el video. Se me ocurrió esa idea, por ahí les interesa y vamos a ver temas variados y por ahí el azar dice que toca el tema que me propusiste, así que eso como primera medida. Segundo, vamos a ver un poco la siciliana dragón, vamos a ver cómo preparar, primero que nada, esto no se aprende en 10 minutos, la idea acá es como una guía práctica para que ustedes se fijen cómo profundizar en una defensa o apertura, en este caso una defensa. Lo que vamos a hacer, y les voy a dejar acá arriba, cómo voy a organizar el estudio, y el estudio lo voy a dejar debajo, va a ser libre para que puedan entrar y puedan chusmear ahí, para que vean más o menos cómo organizar por ejemplo utilizando lichés. Vamos a ver acá la partida. Acá puse un capítulo, varios capítulos entonces, si nosotros jugamos siciliana, tenemos que tener preparado por ejemplo contra la línea principal, en este caso si es la dragón, tenemos que tener ideas contra la línea principal, tenemos que tener ideas contra la siciliana cerrada, tenemos que, eso sería otro capítulo, otro capítulo podría decir siciliana a la pin, las anti siciliana que vienen por ejemplo con caballo F3, D6 y alfil B5, un capítulo para cada opción que nos puede jugar el blanco. Ahora bien, ¿por cuál empezamos? Y por la principal, voy a empezar primero por la principal a que si me juegan B3 en la 2, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces ahora vamos a ver una partida interesante, una propuesta que tengo, si les gusta me dicen, para jugar de negras, una partida de Nakamura. Esta partida yo la vi en el canal de Icaru y el tipo la comentó y es como una clase gratis, vi como la comentó y está muy interesante y bueno voy a compartir algunas de las ideas que yo aprendí ahí de lo que él dijo. Entonces vamos a ver esta partida. Recuerden que les voy a dejar el estudio debajo nuevamente, para que puedan chusmear y para que vean más o menos cómo organizar una defensa y pueden utilizar el estudio de Lichess, lo mejor es el Chess Base. Pero siempre uno ve la variante principal, las desviaciones de la variante principal, en el caso de las sicilianas ve la Lapin, las anti sicilianas y un capítulo para cada uno y uno busca partidas y trata de ver cómo jugar y demás. Bien, la siciliana dragón es apta para personas muy valientes, que le gusten las emociones fuertes, porque muchas veces van a enrocar con los roques opuestos y les van a intentar dar mate. Entonces este tipo de defensas es para gente que tiene o mucho coraje o mucho tiempo, o mucho tiempo, muchas ganas y mucho coraje. Porque requiere bastante teoría, no es una defensa que se pueda jugar por concepto, si la jugamos por concepto al igual que muchas sicilianas nos van a dar mate, ahí se llegan más sólidas que otras. Pero la dragón si uno ve este vídeo y se pone a jugar la dragón, va a ser señal, va a ser garantía de fracaso. Así que si te interesa esta defensa, tenés que dedicarle mucho tiempo. Si no tenés tiempo o no tenés ganas de estudiar tanta teoría, jugás algo más sólido. Por ejemplo, un peón rey, hay otras opciones con siciliana, se puede jugar una caro cano, una francesa. Siempre el blanco va a poder proponer variantes más caóticas. Pero van a tener más chance de dar con los planes si juegan peón rey de negras que si juegan siciliana dragón. Entonces bueno, siciliana dragón empieza con e4, c5, caballo f3, d6, d4, peón por, caballo por, caballo f6, caballo c3 y g6. Y acá es cuando dentro de lo que es la línea abierta, el blanco elige. Generalmente juega con alfil e3, alfil g7 y f3. Como les decía en el vídeo anterior, f3 es para cubrir esta casilla, en algún momento habilitar un g4 para poder poner la dama aquí y tratar de enrocar largo. El blanco también puede optar por jugar alfil e2, que es la variante con el enroque corto, o lo puede jugar desde acá. Eso es más posicional, no sería tan urgente, uno puede más o menos pilotear la dama. Lo que es más urgente es verla en roques opuestos. Esa es la línea crítica. Entonces es como que uno va estableciendo una prioridad. Por ejemplo, si ustedes juegan e4, peón rey, y están preparando repertorio, ¿cuál es la prioridad? Y lo que más no juegan. A veces de acuerdo al país juegan más una cosa que otra. Pero si yo juego de blanca c4, no me voy a poner a fijar si me juegan b6. No me voy a poner a preparar eso primero, porque no sería urgente. Voy a preparar, por ejemplo, si tengo problemas con la siciliana, contra la siciliana, o contra la francesa, o contra la carocan, o peón rey, que es lo más habitual. Siempre uno tiene que establecer una prioridad. Bueno, alfil g7, f3, enroque, dama d2, caballo c6, y acá hay dos opciones para blanco. Todo esto es normal, son las jugadas que hacemos de memoria. Y acá el blanco tiene dos opciones. La variante con alfil c4, que es la que vamos a ver ahora, una idea con esta variante, que como minuteros responsables tienen que investigar después. No se queden con lo que ven en un vídeo. Acuérdense, porque después me van a venir a buscar a mi casa cuando pierdan partidas. Entonces, alfil c4 es una, y enroque largo es otra. Enroque largo lo veremos en otra situación. Acá permite d5. Alfil c4 es la más principal. Alfil d7, enroque, y acá la principal es jugar torre c8, poner la torre en la columna semiabierta, para correr el caballo, y muchas veces la torre negra, como en muchas sicilianas, se sacrifica por el caballo, para partir a ese enroque, etcétera. En este caso, lo que les propongo es algo un poco más secundario, pero interesante, que es torre b8. Por ejemplo, pueden ver partidas de Nakamura, que la ha jugado varias veces. Cuando ustedes miran una defensa, una apertura, tratan de identificar un jugador modelo. Un jugador modelo no es aquel que anda caminando por las pasarelas. Ya hice este chiste barato otra vez. Sino un jugador que es especialista en determinada línea. Por ejemplo, podemos decir que... A ver que se me nubló la mente. Bacher es especialista en la Neidorf. Tibiakov es especialista en la italiana y en la Lapin, etcétera. No necesariamente tiene que ser Carlsen. Puede ser un jugador de 2600 de él o 2500. Hay muchos jugadores modelo que no necesariamente están en los primeros 10 puestos del mundo. Entonces, cuando ustedes estudian una apertura o una defensa, tratan de identificar un jugador modelo y estudiar sus partidas, a ver qué hace, por dónde va. Esa es una buena idea. Entonces, torre B8. Nakamura es un jugador modelo de esto. O al menos la ha jugado un par de veces. Quizás haya otros. Por ejemplo, en el Chef Base, buscan esta posición. Ustedes la quieren aprender de negras. Aprietan en negras, donde dice negras. Filtra por orden alfabético. Y ahí buscan un jugador duro que él haya jugado muchas veces y bien. Supongamos que aparezca muchas veces Adams. Y aparece 20 veces con buenos resultados. Listo. Jugador modelo. Esa es una forma. Bien. Torre B8. Alfil B3. Caballo A5 y le debes más tarde tirar este. Alfil H6. Lo típico que nos pueden hacer. Salud. Lo típico que nos pueden hacer es alfil H6 y tratar de abrirnos la H y darnos mate. Y acá, que esta jugada es para luego abrirnos la H. Muchas veces el negro, ante esta idea, aunque en el video anterior yo les decía que hay que tener cuidado, por eso les digo que esto es muy peligroso. Acuérdense. Muchas veces cuando directamente blanco tira la H, lo frena momentáneamente, le da el punto de ruptura al blanco, que lo va a intentar utilizar en su contra, pero la idea es que, bueno, te mantengo entretenido un ratito, retraso el final trágico y yo también intento por mi lado, ¿no? Es como el que llega primero. Por eso esto hay que tenerlo bien estudiado, bien chequeado. No se puede jugar por haber visto dos partidas, ¿no? Porque eso es garantía de que les den mate. Entonces, el blanco juega alfil H6 como para frenar a este peón y directamente empezar con esto, ¿no? Tic, tic, te abro, te cambio el alfil. O sea, sería HH, te abro, te cambio el alfil, te pego un jaque con la dama, salto con el caballo para bajarte al defensor y te trato de armarte, ¿no? Entonces el negro captura y es como que momentáneamente va, retrasa un poco este tema. Bueno, no lo retrasa porque va a venir igual, pero sino que se apura a hacer lo mismo por su lado, ¿no? Es una carrera. Caballo de 5 suele ser una idea típica de las blancas, ¿no? Nos quieren eliminar el defensor del enroque. Cuando ustedes atacan un enroque, generalmente se busca el caballito que lo defiende y se trata de eliminar o desviar. Entonces esta idea tiene toda la lógica del mundo. El negro captura, el blanco captura el caballo y juega E5 que parece la jugada más fea del mundo. Y acá Nakamura dice lo siguiente. Esta jugada, bueno, el tipo come acá, le elimina al defensor. Esta jugada de 5 aparentemente debilita esta casilla y es horrible, pero lo que sucede es que el caballo, que es quien la podría realmente aprovechar, se encuentra en la pequeña diagonal, como diría Julio Granda. Lo de la pequeña diagonal lo digo yo que me lo copie de Julio Granda, no que lo haya dicho Nakamura. Y dice, bueno, esto sería un problema, esta debilidad, si mi rival la pudiera aprovechar. Lo cual nos lleva a comprender un poco más lo que son las debilidades. Una debilidad, ya sea una casilla, una columna, un peón. Es debilidad si es aprovechable, porque mi rival por ahora no lo puede aprovechar. Entonces sería potencial debilidad. Si mi rival tuviese un caballo acá y me lo ponen de 5, bueno, estaríamos hablando de una debilidad. Entonces el negro saca la dama. Ya si las cosas se ponen picantes, tiene un jaque para cambiar damas, pero caería este peón y pasaría un final horrible. El blanco acá jugó h4. Y fíjense lo que hizo el negro, ¿no? Jugador muy agresivo como Nakamura. En vez de tirarse a la pileta y tratar de llegar primero, primero frenó el ataque del rival y después continuó con el suyo. Esta partida ya la vimos en otra ocasión por otro tema. Y lo que hizo acá es muy interesante. Este es un punto crítico, ¿no? Una vez atacado, una vez defendido. La pieza que lo defiende está atada, que es la dama. Entonces Nakamura sobreprotege este punto, libera la dama, el tipo sigue, corre la dama y la idea de todo esto es que cuando le abran la columna, toma de f, ¿no? Generalmente uno toma de h, pero acá nos dan mate. Fíjense cómo los conceptos continuamente se pueden romper en ajedrez, es todo relativo. Toma con la f, defiende el peón de h7 y el hecho de que el peón de d6 esté sobre defendido no permitiría un golpe que, por ejemplo, si yo hago, no sé, pongamos esta, 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 bueno, acá me dieron mate, ¿no? Pero supongamos, acá vengo ahí, me comen, yo como, tácate. La dama estaba sobrecargada, me la desviaron, mate. Por lo tanto, obviamente no me podría comer ese peón y perdería un peón y me están por meter un torre por y puede haber un montón de cosas acá. Por lo tanto Nakamura piensa en manera profiláctica y dice, bueno, ¿qué quiere hacer mi rival? Profilaxis siempre es importante, no solamente para defender, sino para atacar. Bueno, mi rival quiere venir acá, me quiere abrir, me quiere dar mate. Bueno, entonces si viene acá y me come, yo le como def y defiendo la segunda. Bien, y si defiendo la segunda, mi dama va a estar sobrecargada. Y si mi dama va a estar sobrecargada, me la dama va a desviar. Bueno, profilaxis, jugada profiláctica anticipación. Este viene acá, se da lo que les decía y de repente paró las toscas y ya se dispone a hacer lo suyo. Que después fue lo que sucedió y ganó. Bueno, después la partida se complicó. Pero fíjense también el concepto, ¿no? Detrás se dice que cuando hay enroques opuestos, el que llega primero gana, eso suele ser verdad. Pero a veces está bueno considerar si podemos frenar el ataque al rival antes de continuar con el nuestro. Eso es lo más difícil de regular, son muy complejas estas partidas. Pero fíjense que a pesar de ser un jugador bastante agresivo, Nakamura hizo eso. Lo tendría súper preparado, supongo. Chequeado. Está bueno, por ejemplo, chequear estas cosas con la máquina porque la máquina nos va a mostrar patrones defensivos, va a poner las piezas de determinada manera y nos va a enseñar a cómo defendernos cuando nos parten en mil pedazos el enroque, ¿no? Y bueno, después la vida sigue. Este video, bueno, acá al file 6. Todo esto es muy superficial, lo estoy mostrando rápido porque para hacer un video que le sirva de guía para ver cómo estudiar una apertura, una defensa, quiero que sea cortito, ¿no? Si había, digamos, si me pusiese a analizar esta partida, estoy una hora y la analizo más, ¿no? Esta partida la pueden ver en otro video, que no me acuerdo en qué lugar lo puse, lo voy a dejar al link, va a aparecer acá, por acá arriba, para que vean un poco más analizado de esta posición. Pero básicamente, las ideas que quería que vean acá, lo que les propongo que puede estar bueno para jugar y que no es lo más común. De hecho, si acá pongo el libro, es la tercera que ofrece, ¿no? Fíjense aquí a la derecha, es la tercera opción. Entonces generalmente los jugadores preparan contra esto, contra caballo E5 o torre C8. Entonces está bueno esto porque también puede ser un factor sorpresa. Y aquí debajo vemos que hay partidas, hay una de Nakamura, de Rashabov, de Karsen inclusive, de Mamedov. Ahí tenemos jugadores fuertes que la han jugado, por lo tanto sabemos que es confiable. Lo importante es que una vez que ustedes elijan una línea, miren partidas modelo, las analicen, prueben. Por ejemplo, si yo probara el módulo acá, ¿cómo podría yo analizar esta posición con el módulo? Bueno, lo prendo y digo, bueno, ¿qué pasa si acá me sacuden? A ver qué hace la máquina. Bueno, ignora. ¿Y qué pasa si acá el blanco me hace esta jugada? Bueno, y así aprendemos, ¿no? Porque según la teoría, fíjense, acá las tres principales son alfil B3, H4 y Rey B1. Pero el ser humano les puede hacer una jugada que no esté dentro de la teoría y tienen que saber cómo enfrentarse. Por ejemplo, si, no sé, si me hacen alfil alfil G5 acá. Bueno, le parece horrible porque, ¿ven? Le pregunté a la máquina y se colgó el blanco. Bueno, entonces ahora yo sé para la próxima que puede haber un colgazo, ¿no? Los temas típicos. Cuando analicen con la máquina, háganlo así. Ustedes propongan las jugadas. Digan, por ejemplo, bueno, yo acá, yo acá a mí se me antoja comer acá y hacer esto. Está bien, ¿ven? Es horrible. Existe esta idea en otras situaciones, pero en este caso no. Ah, bueno, yo acá quiero, bueno, quiero jugar E5. No, pierde también este peor. Quiero jugar torre acá porque he aprendido que si me ponen el alfil ahí, corro el alfil. Bueno, en este caso no le gusta. Esa idea que es típica para esconder el alfil y que no me coman la torre, no le gusta la máquina, ¿no? Este tipo de aperturas con errores supuestos hay que chequearlas, ¿no? Por eso no se los recomiendo. No es lo más práctico, salvo que tengan tiempo y ganas. Si no tienen tiempo ni ganas o les falta una de las dos o les falta tiempo o les falta ganas, jueguen algo más clásico, ¿no? Traten de dedicar el poco tiempo que tengan al medio juego. Pues si dedican, para aprender esto son horas y horas y horas y ver partidas y perder partidas, etc. Entonces traten de jugar algo más práctico. Bueno, les quería mostrar y también acá a ver si puedo agrandar la pantalla o algo. Puedo hacer algún invento. A ver, me voy a achicar yo. Ah, miren lo siguiente, lo que les quería mostrar. Ahí me achico yo, que bueno, no creo que hayan venido a verme a mí en específico. Y si agrando aquí, vamos a checar un poquito más. Venimos por aquí. Aquí, ¿ven? Acá a la izquierda tenemos cómo organizaríamos el árbol, digamos. Tenemos la variante con alfil C4, que es la que estábamos viendo, que ahí podríamos jugar torre B8. Tenemos la variante sin alfil C4, bueno, que todavía no la completé, que sería la misma variante con alfil C4, pero en este caso que se enroca de uno. En vez de hacer alfil C4, se enroca. Esta sería otra opción. Entonces está acá. Después está la variante en la que el blanco se enroca corto. Después está la alapín. Después la anti-sicilar. Entonces nosotros preparamos una, digamos, una forma de jugar para cada uno. Vas a haber visto partidas, haber investigado que nos gusta. Por ejemplo, la alapín, si jugamos de negras, voy a dar vuelta el tablerillo, alapín es C3 aquí, podemos jugar con D5, con caballo F6. ¿Y cuál es la mejor? De acuerdo a tus gustos. Mirá partidas con D5 y mirá partidas con caballo F6 y en base a las posiciones que te agraden, eso vas a elegir. Si te gustan las posiciones que desembocan de caballo F6, adelante con caballo F6. Si no, adelante con D5. Básicamente así como uno busca. Con la anti-siciliana, por ejemplo, E4, C5, caballo F3, D6, alfil B5. ¿Cuál me conviene jugar? La que a vos te guste. Acá podés tapar de caballo, de caballo, de alfil y nada más. Entonces, ¿cuál es la mejor? Depende. Mirá partidas con caballo C6, mirá partidas con alfil D7. Las podés mirar así por arriba como para darte una idea de qué es lo que te agrada. Y en base a las posiciones que llegás decís, che, mirá vos, me gusta lo que desemboca de alfil D7. Listo. Alfil D7 es la tuya. Y en la cerrada, por ejemplo, que nos jueguen E4, C5, caballo C3. Todavía hay tiempo de que nos transpongan. Entonces, por ahí podés jugar esto y hacerte el distraído para que te transpongan. Acá también pueden jugar E5. Y si no, si el tipo directamente a la segunda jugada hace G3, bueno, acá generalmente es más o menos clásico. Se saca el alfil por acá. Y a veces se saca el caballo por F6 y otras veces por D7. ¿Cuál es la mejor para jugar? Mirá partidas. Fijate cuáles son las posiciones que te gustan. Y en base a eso, jugarlo, digamos, o alfil G7 o alfil por D7. Así como uno descubre, nuevo capítulo, por ejemplo, otra cosa, nada que ver. Tenés problemas contra la francesa. ¿Cuál es tu mejor opción? Mirá partidas con el cambio. Aburrido. Mirá partidas con E5. Mirá partidas con caballo C3, con caballo D2. De acuerdo a las posiciones que llegues, vas a decir, ah, me gusta esto. Acá yo recomendaría que hagas una que ya defina, ¿no? Porque acá ya sabés que es un avance. Acá ya sabés que es un cambio. Ya sabés que vos arrastrás a tu rival a lo que vos querés jugar o a lo que vos conoces. Por cuestiones de practicidad y ahorro de tiempo, ¿no? Si te gusta jugar esto, vamos para adelante. Pero lo que pasa, si haces esto, ya te pueden jugar. Peón por peón. O, caballo F6. O, C5. O, caballo C6. Dentro de peón por peón, te pueden jugar alfil y alfil, que es la Fornox. O te pueden jugar caballo D7 y acá. Y ya. Dentro de, por ejemplo, C5, acá hay muchas opciones. Si comés acá, te pueden comer de peón o de dama. Y ya se empieza a hacer un embrollo terrible. Por lo tanto, si acá elegís la práctica y cerrás acá, ya sabés que va a ser un avance y lo estás proponiendo vos. Está bueno a veces proponer, ¿no? Y meterme en mi camino. Ahora bien, si no te gusta jugar cerrado, jugarás otra cosa abierta, ¿no? Todo depende de los gustos. No puedo decir que hay una forma mejor que la otra, sino la mejor forma va a ser la que vos, la que se adapte a tus gustos, a las posiciones que te gustan. Pero de esa manera uno prepara. Si yo, por ejemplo, tengo problemas con la cara o can, que me comen todas las piezas cada vez que juego. Le pasa a un amigo. Puedo jugar comer, puedo jugar el avance. El avance me parece que es la más, la que tienen, todas tienen teoría, pero es como que requiere muchísimo conocimiento teórico. O puedo jugar el caballo C3 clásico. Y les recomendaría que jueguen clásico, o peón por peón, o caballo acá. Si quieren estudiar, metanle esta. Es parecido a una francesa al avance con la diferencia de que el negro sacó el alfil afuera. Y básicamente quería hacer esto, ¿no? Este video tipo guía para que ustedes digan, ah, mirá, me molesta tal cosa. A ver qué se juega contra esto. O por ahí identifican un jugador que ustedes dicen, ah, mirá, qué sé yo, Fedoseyev juega esto, bien, y es mi jugador favorito. Bien, vamos a copiar a Fedoseyev. O a tratar de jugar las líneas que él juega, ¿no? Lo voy a tener como jugador modelo. No traten de imitar. Pero pueden hacer eso, ¿no? A ustedes les gusta determinado jugador y pueden ver qué línea juega. O el tipo jugador modelo. Y así básicamente como uno elige. No es que van a perder por la apertura. O sea, si ustedes juegan, supongamos que a ustedes le meten una carocan. Uy, no tengo ni idea qué es jugar acá. Bueno, comen, uy, comen acá, sacan las piezas, se enrocan, desarrollan las piezas, no dejan nada suelto, no mueven mil veces la misma pieza. Y va a ser raro que les ganen por eso. Van a, les van a ganar porque el jugador va, jugó mejores en esa partida, o es más fuerte, u otra causa. Pero no va a ser específicamente por no saber teoría. Así que bueno, este video se hizo un poquito largo. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, si te gustan los videos del canal, el contenido, te podés suscribir así no te perdés los próximos. Y que tengas un buen fin de semana. Nos vemos.